¿Qué tal amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquiera mi más reciente trabajo de discográfico titulado Magia ¿En el mercado mundial del disco o en Disco en la Rumbita? Shakira no solo es la reina del pop latino, también es toda una diosa en el ambiente verbenero y en el mundo del coleccionismo Contrario a lo que muchas personas creerían, su presencia en este circuito musical es recurrente Discos como Magia, Peligro o Pies Descalzos son codiciados por los coleccionistas La primera producción de un icono de la música pop a nivel mundial como lo es Shakira Entonces se ha vuelto escaso, ya que de pronto en su lanzamiento no hicieron muchas copias Solo lograron vender unas mil, mil doscientas copias en el mundo Entonces como ya Shakira surgió musicalmente, ya es un icono a nivel mundial Y como esta es su primera producción, se ha vuelto difícil conseguir esta pieza musical Desde que Shakira comenzó, desde Magia, estoy pendiente a ella Y el CD lo encontré porque tampoco lo conseguía Su valor va desde 500 mil pesos hasta 6 millones Porque es que aquí en el medio es costoso, es costoso Si uno se mete a las redes sociales, uno mira ahí el precio en euros Más de un millón de pesos Buscándolo y buscándolo, también buscaba el de Peligro, pero eso sí tampoco lo encontré Y por fin en una chacita del centro Lo compré, esa vez lo compré en 5 mil pesos En el 95 o algo así Si me dio duro conseguirlo, o sea, yo sigo a Shakira desde que ella comenzó O sea, no sería justo de que yo lo entregara Si ahora no se encuentra O sea, todo el mundo acá, o sea, prácticamente lo está buscando Para tener la colección Si me han ofrecido sumas muy importantes por el disco Bueno, ya yo que me han ofrecido 6 millones de pesos por este tema Pero, ¿sabes? Para este tema no tiene valor Porque este es un disco muy difícil de conseguir Con motivo de los 25 años del debut del álbum Pies Descalzos de nuestra barranquillera Shakira El heraldo se vino hasta el centro Para hablar con todos los coleccionistas y distribuidores de música Para que nos cuenten un poco Cómo consiguen estos álbumes, estas piezas icónicas Y cuánto valen Aquí tenemos a uno de los distribuidores de músicos aquí en el centro El popular Paco Rastrillo Paco, cuéntanos un poco, te vemos en manos con uno de los grandes álbumes de Shakira Y los difíciles de conseguir Cuéntanos un poquito sobre Peligro de Shakira Bueno, Peligro es un disco súper difícil Súper difícil y muy valioso Ya que el coleccionista que tenga un disco de estos Así le colocará un valor de 5 o 6 millones de pesos Porque este es uno de los discos más apetecidos en Europa En Japón, en Alemania, en Bélgica En Nueva York y en muchas partes del mundo Ya que la barranquillera batió duro con estos temas Magia y peligro son quizás los caramelos difíciles de la cartilla Quien los tenga en sus manos posee un gran tesoro Una diosa verbenera Así también puede ser catalogada Shakira Cuyas canciones sonaron a nivel picotero, bazares y discotecas Bueno, Shakira, ella nació aquí en Quilla Y ella vivió nuestra cultura musical La música que sonaba en los picot Iban a las emisoras y se volvían muy populares Por eso ella adoptó el tema El Waka Waka Para una invitación que le hicieron en el Mundial de Sudáfrica Y ella incorpora ese disco Y hace su presentación que fue una maravilla en ese entonces Shakira también aportó mucho a la cultura picoteril Y a las verbenas como el tema Pied Descalzo A Pied Descalzo un disco muy importante también en la verbena Como el que sonó hace poco El Waka Waka Un disco que impactó y gustó mucho en el mundo picoteril Del San Galewa, claro, de Sudáfrica O sea, de raíces sudafricanas, claro Y aquí luchad en el mundo picot Y aquí fue mi papá Gracias por ver el video.